No se cuestiona desde la autoridad, sino desde la confluencia de los diferentes actores podamos intercambiar y exponer lo que cada uno de nosotros venimos haciendo y lo que pensamos que podríamos construir juntos. Bueno, en ese sentido lo primero que quería mencionar un poco es cuál es nuestra política departamental de agua que por supuesto está en sintonía con lo que es una política nacional de agua. Y nosotros tenemos algunos objetivos en esa política departamental de agua. El primer objetivo es prevenir. Prevenir que no ocurra con algunos cursos o cuerpos de agua lo que ya ha ocurrido en otros. Está claro que en Maldonado tenemos el claro ejemplo de la Laguna del Diario que sufre un proceso de eutrofización e hiperautrofización que viene siendo estudiado desde hace muchos años por gente que está acá en el CURES el caso concreto de Maceo y algunas otras personas que han venido trabajando, realizando monitoreos. Es un cuerpo de agua sin duda que genera problemas, que genera conflictos aunque de todas formas el uso que se le da a esa agua es un uso más bien recreativo. Por lo tanto y por otra parte la contaminación que ha sufrido, el proceso de eutrofización se manifiesta de una forma diferente a lo que está ocurriendo en la Laguna del Sauce ya que lo que aparece son macrófitas. Eso hace que haya otros sistemas de control como es el corte de vegetación que se viene desarrollando. Lo que queremos entonces es evitar que en otros cuerpos de agua, ya me sé, Laguna del José Ignacio, Laguna del Garzón, que ahora además es área protegida, ocurran los mismos procesos. Evidentemente el proceso de ocupación del suelo se viene dando de la misma manera que en estas otras áreas se dio hace unos años y bueno, estamos tratando de prevenir que ocurra eso. Ahora en algunos minutos les vamos a contar algunas de esas medidas de prevención. También estamos intentando que no se nos contaminen los cursos de agua. Hay algunos cursos de agua en el departamento que están siendo afectados por diferentes aportes. Algunos cursos como el propio Arroyo Maldonado y otros como algunas cañadas urbanas que también se vienen monitoreando desde hace algún tiempo y bueno, hay que empezar a tomar medidas para manejarlas de diferente forma. Con respecto a la mitigación, un poco lo que mencionaba recién, bueno, qué es lo que se puede hacer para tratar de mejorar un poco las condiciones de eso y hay algunas medidas concretas que ya las vamos a analizar. En cuanto a la reversión de lo que puede estar ocurriendo en los cursos de los cuerpos de agua es mucho más complejo. Sin duda que eso no lo va a poder realizar la Intendencia como tal y vamos a tener que requerir el esfuerzo de todos. Creo que básicamente en ese punto es donde me voy a centrar cuando hable de cuáles son las demandas que nosotros podemos hacerle a la Academia desde la propia Intendencia. Y con respecto al monitoreo, quería destacar que desde la Intendencia lo que nosotros monitoreamos en acuerdo con Dinama es calidad de agua en playas. Se venía haciendo desde hace algunos años ya la calidad de agua en las playas del Río de la Plata del Océano Atlántico. Nosotros estamos incorporando ahora algunas playas de la UNA en ese monitoreo. Por supuesto que para tomar en cuenta todo esto que venimos haciendo partimos de cuáles son los ecosistemas acuáticos que tenemos en el departamento, tenemos un ecosistema marino, un ecosistema estuarino, tenemos ecosistemas lóticos, lénticos, pero también tenemos otras aguas que están en el departamento y que tenemos que hacernos cargos de ellas, como las aguas subterráneas, que hasta ahora por suerte en Maldonado no ha habido problemas, pero tenemos que prevenir que esos problemas ocurran. Y también tenemos los efluentes de los cuales nos tenemos que acercar. Los principales problemas que detectamos y hacia los cuales apuntamos a tratar de encontrar soluciones son por un lado los cambios en los ciclos hidrológicos que están debidos tanto a los usos del suelo como a alteraciones propias del cambio global, por ejemplo cambio climático que provoca algunas alteraciones de los ciclos o cambios que debemos ver cómo hacer frente a ellos. Por otro lado, la dinámica costera que también se ve afectada por esos eventos, por ejemplo por los peporales que hemos tenido en los últimos años. Y finalmente la contaminación que es de lo que veníamos hablando un poco, lo que venía hablando Alejandro. En cuanto a la prevención, nosotros trabajamos básicamente lo que es la recuperación del cordón de duna primario en la faja costera. En ese sentido es poco lo que hemos podido avanzar en recuperación de espacio costero con cercas captoras o con retiro de infraestructura que estaba en el espacio de playa. En la parada 12 de La Manza concretamente se hizo un retiro de piscinas y se recompuso el cordón de duna. Pero se ha avanzado poco todavía porque evidentemente esto son cuestiones de largo plazo y hace muy poco tiempo que estamos instrumentando esta política, si bien la Intendencia como organismo hace más de 20 años que está trabajando en este sentido. En cuanto al control de fluentes, hay dos tipos de fluentes que nosotros distinguimos claramente. Uno son los fluentes industriales que claramente estamos haciendo un control bastante riguroso, sobre todo los que están en la cuenca de la Laguna del Sauce, que los estamos visitando, viendo que las plantas de tratamiento estén funcionando, que no se estén vertiendo nada sin tratamiento a los cursos o cuerpos de agua. Eso nos ha llevado a reiteradas visitas de algunos establecimientos que no estaban cumpliendo con las normativas vigentes, que tenían planes presentados en Dinama y en Intendencia, pero que no se estaban ajustando. Y estamos logrando en un periodo que va de cuatro meses que recién estén ajustándose esos tratamientos. En cuanto a los vertidos agropecuarios, está claro que nos resulta un poco más fácil ir a los grandes emprendimientos y podemos ver aquellos que tienen plantas de tratamiento, claramente como son los grandes tampos, y podemos ver que esas plantas estén funcionando. Es mucho más complejo trabajar con el resto de los productores agropecuarios. Y en cuanto al control de los efluentes urbanos, ahí sí estamos trabajando y concretamente lo que se ha hecho es el cierre de las lagunas de oxidación de Maldonado Nuevo. Esas lagunas de oxidación de Maldonado Nuevo eran básicamente lagunas de descarga de barométricas que venían funcionando hace muchísimos años, pero que al tener OCE, su planta, funcionando, no tenía más sentido mantener esos. Así que en acuerdo con UGD-OCE, se cerraron nuestras piletas de oxidación de Maldonado Nuevo, con lo cual evitamos un vertido que, dado que las piletas no estaban en las mejores condiciones desde hace bastante tiempo, no estaba haciendo el vertido con el tratamiento adecuado que se iba a la roya. Esta es una imagen que muestra justamente eso. Una vez que se logró el acuerdo con OCE UGD, simplemente se notificó a todas las empresas barométricas del departamento que no podían descargar más en esas lagunas barométricas y fue cerrado el espacio. Y se puso alguna cartelería indicando que hay riesgo. La idea es recuperar esa humedad, pero por ahora todavía están las piletas que existían. En cuanto a mitigación, básicamente se trabaja en la laguna del diario y hay dos cuestiones que se realizan para mitigar. Uno es para mitigar las inundaciones y entonces se hace un control del caudal de agua. Básicamente cuando viene mucha lluvia, se inundan las casas de los vecinos. Así que antes de que le llegue a la puerta el agua, los vecinos empiezan a reclamar que se abran de alguna manera el pasaje al mar para que la laguna pueda desaguar. Si bien, evidentemente, nos gustaría que no se perdiera agua dulce al mar, más en un cuerpo que está contaminado, ya que el efecto de dilución sería importante, por ahora y en el corto plazo seguimos aplicando esta medida, pero pretendemos estudiar junto con la gente de la universidad la forma de cambiar el sistema que tenemos de desaguar, recuperando espejo de agua, ya que hay algunas zonas de la laguna donde se perdió espejo de agua, y pretendemos realizar un manejo adaptativo donde tengamos que trabajar en conjunto de tal manera de ir recuperando paulatinamente espejo de agua al mismo tiempo que vamos tratando de evitar los desagües esos que nos aceleran los procesos de contaminación. Esta es una imagen del agua dulce que se vierte a Río de la Plata en los momentos en que si no abriéramos la boca de la laguna generaría de alguna manera... O sea, saben que la laguna tiene un pasaje donde desagua por desborde, eso acrecienta los problemas de la laguna, ya que no se van los sedimentos del fondo, sino que continuamente lo que se va al mar es agua limpia. Pero evidentemente frente a la emergencia de la inundación de los vecinos se sigue abriendo. Nuestra idea es poder cambiar eso. El otro tema que hacemos de mitigación, el otro proceso de mitigación es el corte de la vegetación que se viene realizando desde hace muchos años ya en la laguna. El lunes empieza el corte en esta temporada. Como ustedes saben, el corte ese también tiene que hacerse de forma controlada, ya que el proceso de contaminación que tiene la laguna genera un crecimiento de plantas macrófitas, pero si el corte no es absolutamente controlado, podría disparar unas floraciones algales que complicarían aún más la situación de la laguna. De todas formas, un poco como comentaba Alejandro, la Intendencia de Maldonado adoptó una bandera sanitaria que hasta ahora no tenía y en la Laguna del Diario, concretamente en la playa de la Laguna del Diario y en la Laguna del Sauce, en la playa de la Capuera, en este momento tenemos bandera sanitaria. Está esa información publicada en la página de la Intendencia y estamos formando los guardavidas y explicándoles qué quiere decir un poco eso de la bandera sanitaria, trabajando con ellos para que ellos les puedan explicar a la población. Ya que ellos nos dicen, bueno, a veces tenemos bandera roja y la gente entra igual, así que si yo pongo una bandera roja con una cruz verde, se van a meter igual y qué podemos hacer nosotros. Y bueno, estamos tratando de, y para eso también posiblemente está bueno que se involucre la gente de la universidad, sobre todo los estudiantes que nos pueden ayudar, una especie de voluntariado con el que ya hemos acordado, por ejemplo, con la Unión Vecinal, acá veo a Javier Llojes, ya hemos acordado que gente de la Unión Vecinal va a estar trabajando con nosotros, en difusión de cuáles serían las consecuencias de bañarse en un agua que no está en condiciones de ser utilizada para ese fin. Como mencionaba Alejandro, también es muy importante poder aclararle a la población que una cosa es la calidad del agua en la laguna y otra cosa es la calidad del agua potable. Después que pasa por un proceso de purificación, evidentemente. En el caso concreto, por ejemplo, nosotros tenemos que en la laguna hay días que hay dos playas en las que no se puede bañar y hay días que hay una sola playa en la que no se puede bañar. Concretamente ayer, la playa del Club del Lago estaba habilitada para baño. Entonces es como que día a día, en función de cómo se va moviendo la mancha de la florección algal, tenemos que ver cuáles son los espacios que pueden estar habilitados o no para baño. Para tampoco generalizar esto de que no se puede bañar nunca en la laguna del Salse, porque nos parece que tampoco es el objetivo. Con respecto a la reversión de los procesos que vienen ocurriendo con el agua, tenemos un problema de una napa que sube en la playa Solana, en la playa Portezuelo. Entonces ahí hay, también hace más de 15 años, instalado un sistema de drenaje que absorbe el agua de la playa y deja la playa seca, que es un poco lo que reclama la gente. Ese corrimiento de la napa también responde a una alteración del ciclo hidrológico, evidentemente, y lo que se hace, de alguna forma, con secar la playa es atacar el impacto, pero no estamos atacando las causas. Entonces posiblemente en un plan más integral de manejo de la laguna del Salse, podría llegar a atacarse las causas que es lo que está provocando ese mojado de la playa. Con respecto a, bueno, ya comenté lo de la recuperación del espejo de agua de la laguna del diario y un plan de conservación y restauración de humedales, básicamente en todos los pusos y cuerpos de agua. Y un plan, un proyecto que venimos trabajando junto con la gente de Dinama, de recuperación de playas y conservación en Piriápolis. Básicamente estudiando alternativas para poder quitar los espigones de Piriápolis y tener otro tipo de alternativas, estilo geotestiles, rellenos de arena o demás, que se pudieran instalar. Y en ese sentido van a venir algunos consultores extranjeros que van a estar trabajando con nosotros y vamos a invitar, por supuesto, al Cure y ya está trabajando el INFIA también con esta gente como para que nos podamos integrar a generar algo más entre todos. En eso, como en otros temas, en eso como en otros temas, evidentemente tenemos que apostar a un manejo adaptativo, como decía Alejandro, nosotros no sabemos, los sistemas vivos no tienen un comportamiento lineal y tampoco tenemos un comportamiento absolutamente previsible. Cuando intervenimos en ello, podemos generar efectos no deseados o podemos ir hacia lo que estamos deseando. En ese sentido, creemos que hay que apostar muy fuertemente a un manejo adaptativo, habrá que tomar pequeñas acciones, ir viendo los efectos y a medida que vemos que algo produce el efecto que realmente estamos buscando, continuar en ese camino. Lo que, con respecto al monitoreo, lo que ya les comenté, que lo que hacemos es monitoreo de playa, ahí están indicados los parámetros que se monitorean, la información se publica en la página de Dinama cada 15 días y es para toda la costa del país. Nosotros remitimos la información a Dinama y son ellos quienes publican porque ese fue un poco el acuerdo. Nosotros hacemos el monitoreo de campo con sensores y en laboratorio el monitoreo bacteriológico que básicamente se miden coliformes y se remiten los datos a Dinama ya que forma parte de un plan nacional de monitoreo de la costa. Nosotros lo que publicamos en la página de la Intendencia de alguna manera es el carácter de bañable o no de la playa, las banderas que tiene cada una de las playas en cada momento. Eso lo estamos cambiando continuamente en la página de la Intendencia. Yo puse ahí mi mail y simplemente ahora agradecerles y comentarles que con respecto a la Laguna del Sauce concretamente que era lo que un poco habíamos hablado con Mariana que interesaba bastante que se mencionara lo que venimos haciendo desde la Intendencia lo que se trabaja es en la cuenca. Se trabaja en la cuenca fundamentalmente con las medidas cautelares que trabajamos incorporados en la Comisión de Cuenca donde estaban representados diferentes actores todos los actores que están acá presentes hoy tanto la sociedad civil como la gente de la universidad la gente de OCE, Dinama, Ministerio de Ganadería que sí, no sé si hay alguien hoy que también está representado sí, sí, que también está representado en la Comisión de Cuencas y de alguna manera lo que se pretende es implementar las medidas cautelares las medidas que básicamente proponen no innovar de alguna forma lo que se pretende es que no cambie la categorización del suelo en la cuenca y no se permite ningún tipo de intervenciones en una franja de 150 metros en torno a la Laguna 40 metros en torno a los tributarios principales y 20 metros en torno a los tributarios secundarios esas medidas de todas maneras nosotros visualizamos que son muy fáciles de implementar en cuanto a intervenciones que requieren autorizaciones o sea, si alguien me pide para hacer un muelle es muy fácil porque como requiere una autorización uno puede decir en función de las medidas no lo aprobamos es mucho más difícil controlar aplicaciones por ejemplo de fertilizantes más allá de una tarea que podamos hacer con los vecinos que se viene trabajando con las asociaciones de fomento rural que se viene trabajando para que tomemos un poco conciencia que esto para resolverlo lo tenemos que resolver entre todos pero básicamente es eso lo que se viene trabajando a nivel de cuenca y de hacer controles y marcar la calidad de las playas en la cuenca y con respecto a lo que nosotros requeriríamos específicamente en la cuenca nos parece que es muy importante conocer es la cantidad de sedimentos que tiene la Laguna del Sauce hoy eso para nosotros sería prioritario conocer cuántos sedimentos hay si no, no se puede estar viendo qué tipo de manejo se puede hacer y la composición de esos sedimentos para saber de alguna forma los contaminantes que nosotros estamos visualizando que hay en la laguna porque de alguna manera se manifiestan en los procesos ecológicos que se dan en la laguna dónde están secuestrados están secuestrados en un sedimento o están en otro lado y nos parece que eso es fundamental para poder definir una estrategia de largo plazo de poder revertir los procesos que se vienen dando nada más, muchas gracias y vamos a ver Bueno, buen día en primer lugar hacer una aclaración respecto a mi cargo soy gerente general de UGD soy director y bueno hecha esa aclaración para para de alguna manera clarificar un poco lo que es la estructura institucional de OCE en Maldonado que tiene que ver con una unidad de gestión desconcentrada donde digamos uno de los integrantes de su directorio precisamente proviene de la intendencia departamental de Maldonado yo soy gerente general de la UGDI en ese rol en ese rol verdaderamente quiero manifestar que para nosotros como OCE como UGD Maldonado es un honor haber sido invitados a esta jornada de hoy y fundamentalmente bueno en este rol de expositores lo cual nos genera un compromiso bien interesante y que agradecemos mucho nosotros los técnicos que trabajamos en OCE mayoritariamente y yo diría que históricamente venimos del área de la ingeniería ¿lo sentimos? verdaderamente como en nuestra casa naturalmente los ingenieros civiles hidráulicos sanitarios y ahora los hidráulicos ambientales esto tiene que ver naturalmente con las competencias que OCE tiene desde el punto de vista del ordenamiento institucional en el país y créanme que durante muchísimos años ver un biólogo adentro de la OCE era como ver una extraterrestre básicamente durante muchísimos años el biólogo que trabaja que trabaja felizmente en OCE todavía era consultado muy esporádicamente cuando había alguna especie de sospecha de que pasaba algo raro por ejemplo en alguna embalse yo no soy muy veterano a pesar de lo que parezco tengo menos de 50 años y viví muchos años con una OCE donde un biólogo el biólogo era un bicho además un tipo fantástico porque cuando se le planteaba la problemática alguno ¿qué te parece con respecto a tal o cual embalse? el análisis del tipo era de escala planetaria en primer momento y después con una cabeza que para nosotros era digna de admiración el tipo caía irremediablemente en el problema que le estábamos planteando bueno esa situación ha ido cambiando con el paso de los años OCE inexorablemente se ha tenido que abrir a la universidad de la república yo diría en primera instancia ante la necesidad de afrontar desafíos cada vez más importantes desde el punto de vista de los problemas que tenía que afrontar yo creo que ahí el INFIA de la facultad de ingeniería quizás se me ocurre haya sido el primer recinto digamos de contacto interinstitucional y paulatinamente vimos los ingenieros de OCE incluso aquellos que tenemos una formación más podríamos decir más predispuesta hacia lo interdisciplinario vimos como la OCE se iba de alguna manera poblando entre otras cosas de biólogos más jóvenes esa ha sido en los últimos años la situación por la cual ha tenido que transitar OCE y seguirá siendo cada vez más creciente esa vinculación con el hábito académico producto de la complejidad de los problemas que se presentan en términos de abordaje de problemas del medio ambiente y realmente es un desafío intelectual para quienes trabajamos por supuesto está todo lo vinculado a lo institucional pero créanme que es un desafío desde lo intelectual interactuar cada vez más crecientemente con gente que proviene de las ciencias básicas yo ustedes se podrán imaginar me encanta y hay algunos colegas aquí que se sentirían absolutamente fascinados por repasar todas las medidas que nosotros hemos venido implementando estamos implementando e implementaremos en el futuro en relación a la usina de Laguna del Sauce muchos colegas que se sentirían absolutamente fascinados por lo que tiene que ver con la acción de OCE en la otra punta quizás de esta cadena que tiene que ver por ejemplo con el tratamiento de los efluentes hoy por hoy OCE tiene en Maldonado la planta de tratamiento de efluentes más grande del país después de muchísimos años discusiones de toda índole incluso de carácter político etcétera se llevó a construir el sistema de saneamiento desde el punto de vista macro más importante que tiene el país ahora Ciudad de la Costa de alguna manera está compitiendo por ese privilegio en el Uruguay me encantaría poder hablar de cómo hemos trabajado las instalaciones de preparación de solución y dosificación de carbón activado en polvo la obra civil que es otra cosa que nos encanta en la OCE la construcción de un tanque de 1200 metros cúbicos para aumentar el tiempo de contacto del carbón activado en polvo cómo venimos perfilando los proyectos de carbón activado granular los filtros que vamos a construir próximamente cómo vamos dando pasos hacia el acercamiento con la tecnología de ozono pero yo diría que lo que hoy está jugando preponderantemente el día a día es la interacción que tenemos con esos biólogos que yo les decía porque nosotros lo que hacemos en Laguna de Saus es aplicar artillería pesada a la biología y al ecosistema ¿para qué? para lograr un producto que es ni más ni menos que agua potable pero créanme que la interacción que estamos teniendo con el cure que a su vez se refuerza con la interacción que nuestros propios técnicos formados en ciencias básicas tienen con los técnicos del cure es absolutamente crucial del mismo modo que es crucial naturalmente la interacción que tenemos con otros actores el caso de la intendencia departamental el ministerio de ganadería de cultura y pesca y otros en el ámbito de la comisión de cuenca quiero señalar un aspecto que me parece muy importante nosotros logramos esta interacción yo diría fundamental aquí en Maldonado primero porque existe el cure es decir existe la presencia local de la Universidad de la República algo absolutamente impensable hace algunos años yo quiero confesarle que me sentí muy mal porque yo vengo de Minas del departamento de la Valleja vivo ahí hoy nombraron a Maldonado Rocha y 33 como miembros del cure no está la Valleja es una duda que tenemos como sociedad y me gustaría estar desinformado a sabiendas de que la Valleja se ha movido en este sentido pero bueno eso es una acotación que me permito compartir con ustedes la Universidad de la República está en el Este la OCE está con una unidad de gestión desconcentrada eso tiene muchísimas puntas la descentralización de la OCE que no voy a exponer acá obviamente pero tiene que ver con una presencia en el territorio tiene que ver con la posibilidad de que existe una verdadera coordinación interinstitucional en el territorio nuestro país es obviamente el producto de la historia y la historia a su vez del desarrollo económico y político del Uruguay es hijo de la geografía el nuestro sigue siendo y lo digo ahora como chacarero un país fuertemente centralista la coordinación institucional que tenemos hoy en Maldonado yo diría que difícilmente sea posible en otras partes del país felizmente en el litoral también la universidad está teniendo una presencia importante y yo creo que vamos a ir de alguna manera caminando por esa senda de futuro pero no va a ser fácil no va a ser fácil la coordinación interinstitucional es absolutamente crucial para estar a la altura desde el Estado desde el poder público a la altura de los desafíos que se nos presentan en materia de medio ambiente y particularmente en los desafíos que se nos presentan con respecto a la problemática del agua voy a hacer un segundo aspecto que me parece muy importante que a mi personalmente me parece importante yo creo que para todo el mundo también aquí se ha hablado mucho y yo apoyo en un 100% y lo hacemos desde OCE respecto a cómo desde el Estado preparar el discurso en materia ambiental para llegarle a la población y ese es un desafío está presente permanentemente en OCE yo creo que en cualquier ministerio en cualquier organismo hasta la propia universidad está discutiendo permanentemente qué lenguaje utilizar para transmitir desde la honestidad intelectual naturalmente y desde la verdad de los hechos mensajes que generen el efecto deseado en la población yo quisiera exhortar fundamentalmente a la academia pero también a todos los representantes de los poderes públicos que pudieran estar hoy aquí a empujar también para y sobre todo teniendo en cuenta si ustedes me permiten el hecho de que hay gente formada en ciencias básicas acá para que el Uruguay no siga siendo un país donde aquellos jóvenes que se acercan a las ciencias básicas después de culminar un ciclo secundario se han visto poco menos que como bichos raros y donde por ejemplo se pueda desde el Estado también de alguna manera promover el estudio de las ciencias y el estudio también de las carreras de ingeniería de esa forma se irá ganando una contraparte en la población que nos enriquezca como sociedad no solo se trata de ver lo que desde el lado de los gestores decimos sino también fundamentalmente de como culturalmente somos como sociedad y eso me parece muy importante este mensaje quizás vaya a los ciudadanos que están acá más que nada más que a los gestores desde OCE nosotros seguramente seguiremos abriéndonos al encuentro de quienes trabajan en ciencias básicas como seguiremos haciéndolo a todos los actores de la sociedad simplemente reiterar nuestro agradecimiento y bueno muchas gracias señor señor gracias Gracias.